Yo tengo familia, sobrinos y todos queridos, pero ellos tienen de todo, pues hay que darle a los que no tienen. Hay tantos niños que nos necesitan por Dios. Yo pienso que es obligación de todo ser humano compartir con los más débiles. Es lo que estoy haciendo con mucho gusto, con todo mi corazón, porque cumplo con mi hija y por los niños. Yo le dije que me gustaría en fin dar, ayudar para los que no tienen. Y ella me dijo, mira UNICEF, son serios. Eso es muy bonito, es hermoso. Se ve que como humanos vamos mejorando, evolucionando. Somos una cadena y que debemos ayudarnos y no por piedad ni por buenos. Ustedes tendrán nietos, tendrán hijos y aunque no los tuvieran, que es un deber del ser humano que colaboremos, que hablen con su conciencia y se sumen a este campo solidario. Llama al celular 9 40 32 00 00 o al teléfono 22 4 22 88 88 o ingresa a testamentoparalainfancia.cl y solicita tu guía gratuita con más información.